hola chicos como estan? el día de hoy de acá en changalike les voy a traer un nuevo mod muy interesante que es para encontrar este diamantes y todo tipo de ores por decirlo así no es un hack es un mod especial para esto y lo hace muy muy entretenido la verdad porque te ayuda y especialmente para la gente que quiere jugar modo survival les va a ayudar muchísimo o sea con esto realmente van a poder avanzar muy rápido y va a ser más sencillo ojo no es que van a aparecer con esto inmediatamente en su alija o donde sea no no simplemente no pero bueno les voy a enseñar cómo de qué va y cómo sirve ok entonces por ejemplo en el caso de que queramos encontrar por ejemplo cobre le hacemos clic derecho y nos va a marcar el cobre por un periodo de tiempo y vamos donde el cobre y lo sacamos y es sucesivamente lo mismo con el resto de cosas por ejemplo los diamantes no me los marca porque porque probablemente no estoy cerca de un diamante esto no es esto no es que no es que digamos que muestre todo el mapa no no te muestra todo el mapa tú tienes que estar cerca de un diamante fíjense estoy cerca un diamante y me muestra exactamente dónde está el diamante no o sea esto es como les dije no es una ayuda extra para evitar estar como que tediosamente buscando lo que ustedes necesitan ok y les voy a mostrar cómo crearlo porque esto claro tienen que primero conseguir diamantes tienen que tener primero este este cristalito que se llama blanco or pink ok y que se crea así ok vamos a mostrárselos de esta forma aquí no dónde estás chico dónde estás no 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 este ya ahí está entonces se crea con cuatro diamantes o sea tienen que tener cuatro diamantes y cuatro papeles y un cristal ok y solamente tengan cuatro y si se dan cuenta el resto siempre te pide este blanco o de pink así que necesitan tener eso para poder crear estos objetos ok y eso chicos eso va a ser más que todo este mod este se los voy a dejar ahí en la descripción para que lo bajen ya saben suscríbanse déjenme likes comenten bajo vídeo y los veo en un próximo episodio ya saben que si les gusta el canal espársalo por ahí y eso chicos los veo pronto cuídense